Llama al 15-4-444-1087 y sumate la posibilidad de vender más. ¿Querés deportes? ¡Pero! ¡Deportemas! Deportes y algo más. Los protagonistas del deporte. Deportes. Deportemas. Bueno, sí. Muy bien, decía que se suma gente a la mesa aquí de Deportemas. Por un lado lo tenemos al señor Luis Salupo, por otro Raúl Montes. Y mire, Montes, me atrevo a decir que esta va a ser una de las notas más interesantes que vamos a tener en la semana. Así que... No sé, después de la nota con la gente de la NU, no sé. Bueno, la gente de la NU fue un... Notón, notón. Sí, una muy buena nota. Gran esfuerzo de producción. Pero me parece que esta puede llegar a ser linda. ¿Cómo le va, Bachera? Muy bien, muy bien. Una pregunta. ¿Le llegó a usted la boleta de luz? Sí, me llegó. Por suerte, yo no me puedo quejar. Por ahora, usted está bajo el pará. Bueno, hay algunas instituciones deportivas que están pasando una situación un poquito complicada. Lo he escuchado. En todos los ámbitos. Y justamente por eso, a partir de un mail que llegó a la producción sobre obras para modernizar los clubes de barrio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, tenemos en línea a Roberto Uriarte, gerente operativo de clubes de barrio y federaciones deportivas en línea. Uriarte, ¿cómo le va, Raúl Montes? Los saludos desde Deportemas en Radio Paloma de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho gusto y muchísimas gracias por llamarme. Bueno, gracias a usted por atendernos. La información comienza diciendo que el gobierno de la ciudad estableció una ayuda adicional al fondo del deporte de 5 millones de pesos. Efectivamente, así es. ¿Nos puede contar un poquito de qué se trata? Sí, te cuento. En realidad, como ya es conocimiento de todo el mundo, ante esta situación que se nos ha escapado de las manos, por decirlo de alguna manera, y que realmente los aumentos de las tarifas han sido sumamente bestiales. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como para poder empezar a paliar hasta tanto impuestos hay a las tarifas sociales que están prometidas por parte del Ejecutivo de la Nación, el gobierno de la ciudad ha dirigido en este momento, más allá del presupuesto que se tiene anualmente de lo que es el Consejo Central de Deportes, ha formado, que nos brinda en este momento para salir a paliar la situación, unos 5 millones de pesos extras que se le suma al fondo del comercio, al fondo del deporte que se da todos los años. Bien, y en ese caso, para acceder a este tipo de beneficios, ¿los clubes de barrio cómo tienen que proceder? Los clubes de barrio, específicamente de aquí de la ciudad, deben estar inscritos en nuestro registro de instituciones deportivas, en las cuales tenemos en este momento aproximadamente unas 190 instituciones, que podemos dar fe de que ellos están en este momento con sus estatutos en regla, con su deporte que es fundamental para nosotros, y ellos simplemente pueden acceder a nuestro subsidio o ayuda especial. Uriarte, ¿usted a quién, digamos, en cuanto a la estructura interna del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿ante quién reporta? ¿ante el subsecretario de Deportes? Yo reporto inmediatamente, que es un director general, que se llama Dominetti, y si no, inmediatamente, a Luis Lobo, que es el subsecretario de la ciudad. Ajá, perfecto. Le doy una consulta. Cuando hablamos de clubes de barrio, yo me miré a la cabeza la película, pero técnicamente, ¿a qué llamamos club de barrio? Sí, técnicamente, para decirlo técnicamente, nosotros nos tenemos que aplicar específicamente a lo que dice la ley. Hay una ley en la ciudad de Buenos Aires, que es la ley 1807, que regula lo que vendría a ser un club de barrio a aquellas instituciones que no facturan por encima del millón y medio de pesos anuales. También está la otra ley, promulgada en 2014, diciembre de 2014, que es la ley nacional de clubes de barrio y pueblo, que menciona a aquellos que son clubes de barrio, a las instituciones que tienen desde 50 hasta 2.000 socios. Y, perdón, ¿la facturación tiene que ver con algo en particular, con la masa societaria o también con las concesiones? Y sabemos que muchos clubes de barrio por ahí tienen concesionado su restaurante o algún deporte en particular que se practique. Sí, totalmente. En realidad esto, como recién decía, esto es específicamente de lo que habla el balance anual. Todos los ingresos y egresos que tiene una asociación civil, si tiene lucro, estaría dentro de eso. Si un club factura mucho más allá arriba del millón y medio de pesos, estaría fuera de la ley. Pero no quiere decir que esté totalmente fuera de un alcance de una ayuda económica, porque desde el año 2009, las ayudas económicas, muy conocidas por subsidios, se están entregando por intermedio de la ley 1624, que es la ley del deporte de la ciudad de Buenos Aires, que interviene el consejo asesor del deporte. Y mediante eso, mediante proyectos deportivos, todos los clubes, sea un club de barrio o un club mediano, puede acceder a una ayuda económica para llevar adelante un proyecto deportivo. Bien. ¿Y la recepción de esta medida? ¿Qué han percibido ustedes? ¿Qué han escuchado? Bueno, la verdad es que esto nos ha tomado de soporte a todo el mundo. Los aumentos, uno es un ser humano común y corriente, en mi casa también han venido los aumentos siderales, y todos estamos un poco perplejos por toda la situación. Entonces, ante la medida que tiene que venir, porque la ley nacional de clubes de barrio y pueblo considera en su artículo número 17 que tiene que haber tarifas sociales, hasta tanto en cuanto puedan venir a estar ya en práctica, entonces el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha dictaminado que con una ayuda de 5 millones de pesos extras de lo que ya van a tener, podemos empezar a tener un proyecto, y el proyecto en sí mismo es tratar de cambiar todo el sistema de luminarias para el sistema LED, que ya de por sí tiene un consumo, el bajo consumo en el sentido del 50%. Y si vamos a lo que vendría a ser el aumento, la tarifa social, la reducción en el consumo por el sistema LED, estaremos casi, casi volviendo a las situaciones anteriores. Uriarte, ¿usted es profesional? ¿Usted es abogado? No, 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 para nada. Ah, porque como dicen las leyes y los artículos, me dio la sensación de que... No, bueno, lo que pasa es que como uno trabaja con su trabajo, No, me parece muy bien. Igualmente un curso súper intensivo hace 8 años para poder entender la problemática de los clubes de barrio y para poder justamente asistirlos. Me parece muy bien. No solamente entregamos suicidios en cuestión de dinero, sino a su vez tenemos una oficina que se encarga específicamente de atender a los directivos de los clubes, justamente para cuando reciben inspecciones, cuando tienen actas, cuando un abogado lo tiene que acompañar, algún otro nosocomio de gobierno que es mucho más fácil un club que vaya acompañado por la subsistía de deporte y que vaya solo. Me parece muy bien y lo felicito por tener tanta ductilidad en el manejo de las leyes y los artículos. Uriarte, esta tarde supongo que lo vamos a ver en la entrega de los Newbery. Así estaremos, exactamente. Hoy es el día donde se galardona al esfuerzo de todos los deportistas que son amaterras. Hoy lo que vamos a ver son todos los ternados, así que veremos quién se lleva su Jorge Newbery. Y luego, por supuesto, al final de todo el agasajo está el Jorge Newbery de Oro, que se premia al mejor deportista que se considera de todo el año. ¿Quiere recordar dónde se hace? Sí, por supuesto. Se realiza en la Usina del Arte, que es un lugar espléndido que se ha renovado hace cuestión de aproximadamente unos 4 o 5 años. Y ahí llegamos adelante ya, creo que va a ser el cuarto año consecutivo de la entrega de los Jorge Newbery en la Usina del Arte. Roberto Uriarte, muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes por difundir todo esto que es muy, muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Roberto Uriarte, gerente operativo de Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, eh. Linda, no, no. Le dije. Bueno, me alegro. Igual lo mejor está por venir, eh. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, tiene hockey también. No, 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 pero está por venir. Ah, siempre. Falta una hora de deportemos todavía. Sí, un poco menos. Bueno, un poco menos. Hoy tiene el hockey, no. Cuénteme algo del hockey. Ahora vamos a... Tuve Jaron el fin de semana. No había actividad. No había actividad. No había actividad. Bueno. Eh, todos bastante inundados igual, este, pero no había actividad. Sí, siempre, cuando hay estos días así se dice inundado bastante. Bueno. Después me cuento. Después lo cuento. Andarás bien por las 66. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a...